Hoy nuestro espacio está lleno de estrenos, por eso le presentamos este tema de Pedro Romero, Yo Soy Cuba. Es como hablar de mi madre, perdona que se me suba un sentimiento que arde, el rojo blanco y azul que me corre por las venas, es el que alivia mi pena y mi cuerpo de norte azul. En Julio como en Enem, que nadie lo ponga en duda, yo soy la voz de mi pueblo, soy el amor, yo soy Cuba, hey, yo soy Cuba. Como del golfo es la llave, flota libre en el Caribe, por eso es que el que la vive, sabe más que el que más sabe. Flores, pétalos y espinas, rascuño, heridas y olores, tú eres la flor de mi vida, no hay obra en celda de errores. En Julio como en Enem, que nadie lo ponga en duda, yo soy la voz de mi pueblo, soy el amor, yo soy Cuba. Yo soy Cuba, yo no soy inteligente, por eso arriesgo mi boca, pero en Londo me toca siempre el dolor de mi gente. En Julio como en Enem, que nadie lo ponga en duda, yo soy la voz de mi pueblo, soy el amor, yo soy la voz de mi pueblo, yo soy el amor. Yo soy Cuba, yo soy Cuba, yo no te quiero cambiar, el cielo, el sol y la luna, pero hoy la verdad es una, cambiar lo que hay que cambiar. Yo soy la voz de mi pueblo, pero el que venga a pisar, cada uno de mis sueños, como al final soy su dueño, oirá mi voz de cantar. En Julio como en Enem, que nadie lo ponga en duda, yo soy la voz de mi pueblo, soy el amor, yo soy Cuba. Soy Cuba, soy Cuba. Los cantos de la sirena, mitad mujer y pecado, me suenan desafinao, y un alarido en la arena. Hoy te convidan que subas, al carro con voz de amigo, pero si en juego está Cuba, tú nunca cuentes conmigo, no, no, no. En Julio como en Enem, que nadie lo ponga en duda, yo soy la voz de mi pueblo, soy el amor, yo soy Cuba. En Julio como en Enem, que nadie lo ponga en duda, yo soy la voz de mi pueblo, soy el amor, yo soy Cuba. En Julio como en Enem, que nadie lo ponga en duda, yo soy la voz de mi pueblo, soy el amor, yo soy Cuba.